Lo que pasa es que ayer estaban jugando seis muchachos, estaban jugando boli. Ha bajado la policía, se ha dado la vuelta, entonces no queda la vuelta, ellos corren. En lo que ellos corren, entra el jefe político, abre esta puerta, pasa hasta el fondo. Es la tercera casa a la que yo vivo y como mi nietito se ha quedado afuera. Una de mis hijas, le hace falta al niño que tiene seis añitos. Entonces dice, el gordito, ¿dónde está? Entonces sale a buscar y ve que ahí abren la puerta, entonces él va y comienza a golpear como loco la puerta. Y salí yo, le digo, disculpe, ¿qué es lo que le pasa? Dice, ¿dónde están? Digo, ¿quiénes? Los que estaban jugando. Digo, ¿por qué? Digo, ¿hay algún problema con ellos? Sí, dice que están en toque de queda y no debían estar jugando. Y hacen como que se burlan de nosotros, o sea, pero con una voz bien alterada. Yo le dije, vea, vea, le dije, sí, son mis hijos. ¿Y qué hay con ellos? ¿Y usted qué hace acá adentro? Así con esas palabras. Le dije, ¿usted qué hace acá adentro? Porque estaba al fondo. Le dije, acá es propiedad privada, no están en la calle, están adentro. Están jugando seis muchachos y ya por lo que bajó el sol se pusieron a jugar. Nosotros no salimos ni a comprar a la calle. Siempre pedimos las cosas que nos traigan acá. Claro, a lo mejor falta de respeto de nuestra parte, pero también fue bastante la falta de respeto. Como autoridad el señor no debía actuar de esa manera. Sí, nosotros habíamos tenido denuncias mediante fotografías que se encontraban jugando alrededor de unas 20 personas ahí en esa cancha de boli. Por tres ocasiones acudimos con la policía, no se constató el que estaban jugando. Cuando me escriben me dicen que no vengan el patruller, sino que vengan caminando. Ahí se escuchaban que los policías son tontos, que igual a ese jefe político. Entonces, cuando ya nos vieron que estábamos afuera, entonces ahí sí todo el mundo corrió a esconderse y refugiarse en sus viviendas. La puerta blanca había estado abierta. Yo conozco ese local porque ahí habíamos ayudado con unas ayudas técnicas a una persona que sufrió un accidente de una moto. Entonces pasamos y entramos. Entonces, cuando yo golpeé la puerta para decirle a una madre de familia que salga para poder conversar, ella salió y yo le dije que tenga un poquito más de control con los muchachos, con los niños, con los que están jugando. Entonces, yo dije que voy a sacar la red. Entonces, el rato que me fui a sacar la red, seguían los insultos y los gritos desde ahí, desde las ventanas. Entonces, uno también a veces cae en este tipo de provocación en la orilla de la cancha, cogí el machete y corté la red. Saqué el palo y boté al suelo y corté las sogas. No corté la red, sino las sogas y la red, como hemos hecho en todos los recorridos, en Caledonia, en Fátima, en La Asunción. El video es editado, deben ponerlo completo para que ellos vean desde el inicio de lo que pasó. Tenemos más o menos unas 12 a 15 reds decomisadas que hemos preferido hacer esto para que la gente no vuelva a salir para que esté jugando. Hay gente que respeta muy estrictamente lo que está pasando. Ellos mismos nos han dicho, ponga mano firme, mano dura, que sean castigados con el rigor de la ley. No es posible que nosotros estemos aquí escondidos, mientras ellos irresponsablemente están jugando boli, indoor y exponiéndoles. Y exponiéndoles no solo a ellos, sino a las personas cuando ellos retornan a sus domicilios.